En esta conferencia, una vez concluida precisamente esta gira por Europa, por España y con Italia, comentarles que una vez siendo presidente electo, iniciamos nosotros los trabajos precisamente de poder buscar unos hermanamientos y que podemos llevar a Aguascalientes a más allá de nuestras fronteras en el sentido, en el tema económico, cultural, educativo, y que nos propusimos, y tan es así que está plasmado en nuestro plan de desarrollo municipal. Y por supuesto que también está plasmado en lo que fue nuestra plataforma política para la candidatura a presidente municipal. Ustedes seguramente recordarán que hace un año yo estuve igual por esas tierras en donde no avisé, no les comenté, sino que ustedes se enteraron a través de medios de España que un servidor estaba allá. Y fue precisamente con esa visión, el poder ver y poder llevar a Aguascalientes precisamente a esta comunidad europea y sobre todo el que pudiésemos nosotros como Aguascalientes buscar como empresarios que busquen otras oportunidades en lo que es Europa. Así fue, al inicio de mi gestión, se firmó lo que es el hermanamiento con la mancomunidad del Salnés de Galicia, España, y que ellos ya en dos ocasiones han estado precisamente aquí. Una que fue en el mes de febrero y otra que fue en el mes de abril. En el mes de febrero que fue la comitiva por parte del gobierno municipal y la otra en abril con empresarios donde hubo varias reuniones de empresarios de Galicia con empresarios aguascalienteses. Ahora nosotros, en esta visita que era importante, el poder llevar empresarios de Aguascalientes precisamente a España. Para esto, se estuvo trabajando lo que fue la agenda, más de cuatro meses para poder llevar a cabo todos y cada uno de los programas. Tener así, que bueno, pues igual promocionamos que es Aguascalientes, en este caso, por parte de España y también igual por parte de Italia. Comentarles que a grandes rasgos voy a resumir todo esto en cinco puntos importantes. Uno de ellos, el diplomático. En el diplomático, en donde tuvimos y nos recibió pues la embajadora de México en España, la licenciada Roberta Lajuz Vargas, quien ella como embajadora de México en España fue quien nos recibió en esta visita diplomática que hicimos. Donde afortunadamente ven a México como uno de los mejores países para poder invertir por su clima laboral, por un lado, y que con esto abre precisamente las puertas hacia otros países. Dentro del ranking mundial, Aguascalientes está en el ranking mundial, México está en el lugar número 10 para poder invertir. Por lo tanto, hoy sabemos que la economía europea no está en las mejores condiciones. Simple y sencillamente, los europeos quieren invertir y quieren invertir su capital en lugares seguros. Y para esto, cuando está precisamente una comitiva de México, para ellos les es muy atractivo. Es así pues como hicimos esta visita diplomática, en donde por supuesto que también igual no recibió el presidente de la mancomunidad del Sanés, Gonzalo Durán Hermida, al igual que otros alcaldes como el de Compostela, el de Cambados, también igual el presidente de la Diputación de Pontevedra, que fue con quien hicimos precisamente ese enlace, que es el similar al gobernador como Aguascalientes. Por supuesto que también igual tuvimos reunión con la secretaria de Economía en Italia, al igual con el comisionado en Venecia, Italia. Es así y también igual con la cónsul de Italia, que también nos acompañó la cónsul de Italia en Guadalajara. Es así pues como vemos el ámbito diplomático. En el ámbito cultural, ¿qué fue lo que se hizo? Y sobre todo, ¿qué fue lo que se trabajó meses antes? Quiero resaltar tres puntos importantes. Uno, la presentación de un libro que se hizo precisamente, que es la presentación de un libro cuadrante, que es en homenaje a Aguascalientes y en homenaje a lo que es la Catrina. Aquí está. Fue la presentación precisamente de este libro en reconocimiento, pues, Aguascalientes y sus tradiciones. Esto fue desde el ámbito cultural. Por supuesto que también hubo una exposición de lo que fue la raza cósmica en homenaje a José Vasconcelos, que también igual esta exposición están interesados en que se pueda presentar aquí en México y que sería algo muy bueno y muy positivo. Por el otro lado también, eso es con referente a España, con referente a Italia, están interesados y que va a venir una comunidad personal de algunos municipios, sobre todo el día 21 de noviembre, para que ustedes sabrán que aquí están los restos del general Luis Gilardi, que están aquí en el Panteón de la Cruz y que ellos están interesados en poder conocer toda su historia y que por supuesto nosotros les vamos a dar a conocer toda su historia de lo que tenemos en lo que es el archivo municipal. Eso es en el tema cultural. En el tema educativo, ¿qué fue lo que hicimos? En el tema educativo estuvimos en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, en donde nos recibió el director y en donde se firmaron lazos e intercambios culturales de posgrado para los jóvenes que están estudiando precisamente aquí en Aguascalientes y a través de la Universidad Panamericana, que quieran hacer su posgrado en España, pues se está firmando este convenio y es entre universidades y el instituto, por lo cual lo vemos con muy buenos ojos y felicidades, enhorabuena igual a todos los jóvenes que quieran precisamente este intercambio, pues que es hacer los trámites correspondientes y también estuvimos en la Universidad de Cafoscari en Italia, en donde nos recibieron, en donde nos recibió el rector y también igual en Italia hay un proyecto muy importante, que es un proyecto a nivel internacional, que ello los ha ayudado y que los ha lanzado, pues, a ser uno de los pioneros y de la rama más importantes en empresas incubadoras y sobre todo el que esas empresas incubadoras puedan ser empresas muy exitosas. Y para esto tuvimos la presentación de Inovaria. Este es un proyecto muy bueno, muy exitoso, que se puede también igual tener y llevar a cabo a través de las universidades. Aquí lo único que necesitamos es recurso, que vamos a hacer las gestiones correspondientes a través del gobierno federal para que pueda apoyar a las universidades y que a través de las universidades se puedan poner precisamente apoyar, por un lado, a los jóvenes que sean emprendedores y poderlos ayudar a poner su empresa. En el tema económico, en el tema económico hubo varias reuniones con varios sectores, con reuniones con la Cámara de Comercio en Galicia, en la cual ustedes transmitimos una parte, que fue precisamente donde hicimos la conferencia de prensa. Y ellos están interesados en el ramo del software, el poder invertir precisamente aquí en Aguascalientes. Hay una empresa que está en Guadalajara, pero que se quiere trasladar aquí a Aguascalientes en lo que es las plataformas móviles en pagos para celulares, de celulares, de que ahora ya tú puedas hacer toda la transacción y todo lo tengas en tu teléfono móvil. Es algo muy bueno, muy novedoso y que ojalá que esas inversiones igual puedan venir aquí a Aguascalientes. En el ramo textil, también hay intención. En el ramo de la construcción, sobre todo, personas de España y de Portugal, porque al conocer ellos la noticia que había una comitiva de mexicanos en esta parte de Galicia, fueron algunos empresarios de Portugal interesados en cómo podían hacer para llegar a México, al mercado mexicano y de aquí poder exportar a Estados Unidos y Canadá. Entonces, ellos están muy interesados en poder poner aquí una planta y de aquí poder exportar hacia Estados Unidos y Canadá. Del sector, del ramo de la construcción y que es el granito. El granito para allá es muy barato, es para nosotros como tipo marmo, es algo muy parecido y todas las construcciones que tienen más de 300 o 400 años, pues precisamente están construidos con granito. Es un material que no absorbe la humedad y que por lo tanto tiene una gran durabilidad y cero mantenimiento. Entonces, es un producto muy bueno y que ellos quieren llegar precisamente aquí a América. Y una de las plataformas que ven es llegando a través de México. ¿De Portugal y de dónde más? De Portugal y de España. ¿Cuál es el nombre de la conserva? Ahorita te lo paso. ¿Tale? Ahorita te doy la paqueta. Del ramo de lo que son las conservas, el ramo de los vinos. Sabemos que en Galicia es donde hacen uno de los mejores vinos blancos y también igual están interesados en poder exportar. Al igual que el ramo de la ganadería. Y algo que nos sorprendió también, otro empresario que quiere presentar aquí caballos para la feria de San Marcos. Que está muy interesado en presentar caballos españoles. Creo que eso es algo muy bueno, muy positivo. En lo que ya está muy avanzado y ya concretizado es de lo que comentamos. Es en el ramo de vivienda y en el ramo hotelero. Y por último, el quinto punto que es relacionado también igual con el municipio. Porque aparte de aprovechar esta gira, que es precisamente el poder poner empresarios de Aguascalientes con empresarios de España. También igual vimos la oportunidad para ver ellos cómo le están haciendo en el tratamiento de la basura. Para comentarles que en el tratamiento de la basura, ellos lo que hacen es una empresa en donde se le da un tratamiento a través del calor. No es a través de incineración, sino que a través del vapor la van transformando lo que es la basura. Por una parte sale lo que es la composta, por otro lo que es el metal, por otro lo que es el PET. Y lo que es el aluminio. Entonces le dan un tratamiento, la echan todo lo que es la basura, pasa por ese proceso, la separan y tan solo queda el 10% que ya no puede ser utilizable. Entonces creo que ahí tendríamos una gran oportunidad de que nuestro relleno sanitario ya no lo estemos saturando. Imagínense mil toneladas diario que estamos depositando al relleno sanitario. Si esas mil toneladas las reducimos en un 10%, creo que va a ser un gran logro precisamente para aguas calientes. Pero todavía aún hay más porque hay empresas que de la basura pueden sacar biodiesel y otras pueden sacar energía. Entonces creo que hay un nicho muy importante de oportunidad para los aguas calentenses. ¿Qué son recursos propios esto o procesionados? No, esto, bueno, primero vimos el modelo. Sabemos que el costo no alcanzaría para lo que es el municipio, porque hay empresas que van desde los 60 millones de euros hasta la que hacen biodiesel, que es de aproximadamente 300 millones de euros. Aquí sería con una coparticipación, como tenemos ahorita lo del biogás, que ya se está trabajando en el relleno sanitario. Sería un modelo muy parecido. No es concesión, es coparticipación. ¿Qué empresas le inviertan entonces a este proyecto? Que empresas le inviertan y que también el municipio sea socio. ¿Aquí cómo se llaman las empresas? ¿Los servicios se los cobrarían al ciudadano y al ciudadano? Nada, nada, nada. ¿Aquí cómo se le va a manejar? Nada, nada. Al ciudadano no se le va a tocar nada. O sea, al contrario, lo que vamos a obtener con esto es de que si nosotros estamos gastando en el relleno sanitario un millón de pesos, por dar un ejemplo, mensual, pues simple y sencillamente esto lo deberíamos de estar gastando y tendríamos un ahorro que sería en beneficio precisamente de la gente de Aguascalientes. Y en lugar de estar enterrando la basura, lo que harían los empresarios es decir, dámela, la hago composta y yo vendo la composta. Eso es lo que estaríamos haciendo. Muy interesante, ¿no? El otro es de residuos sólidos peligrosos. Sabemos que en Aguascalientes no tenemos residuos sólidos peligrosos. Ninguna planta y que todo lo tenemos que mandar precisamente a Monterrey. Hay empresarios de España que quieren llegar a invertir aquí en lo que son residuos sólidos peligrosos y que son plataformas móviles. Simple y sencillamente aquí es poderlos poner en contacto con las autoridades federales para que vean ellos lo que son sus permisos. Pero es algo muy bueno, muy positivo, porque también hay igual ahí los hospitales y las clínicas que manejan residuos peligrosos, pues ya no les va a ser tan costoso el poderlo trasladar hasta la ciudad de Monterrey. Por lo tanto, también igual ahí venía y se vería un beneficio para los empresarios locales. ¿No se va a dar un proyecto de conversión? Ahí no, ahí simple y sencillamente que ellos puedan llegar, que puedan invertir y como son plataformas móviles, entonces eso creo que es más fácil. Pero los permisos sabemos que para eso no los da gobierno municipal, los da gobierno federal, pero ellos están interesados precisamente en poder invertir. Por supuesto que yo los pondré en contacto, si ellos así lo deciden, con autoridades de ese marrante. ¿Y si bien están interesados, pero ya hay fechas establecidas en las que lleguen las inversiones a Aguascalientes, que no solo se interesan en que lleguen, sino que lleguen ya? Algunas ya están, ya están establecidas. Por el otro lado, las otras son que hay el interés precisamente de invertir en Aguascalientes. ¿Cuáles ya están establecidas? Son dos empresas que ya están en trámites, algunas con el correspondiente, bueno, lo que es el municipio, para lo que es un hotel y otra para lo que es vivienda, lo que es fraccionamiento. Las demás de lo que yo he comentado son los acercamientos que ellos están interesados para poder precisamente invertir, son como cartas de intención. ¿Cuánto llegan estas dos empresas a través de la economía? ¿Cuánto llegan? No, ya están trabajando. Ellos están trabajando desde el mes de mayo aproximadamente, cuando estuvieron los empresarios de España aquí, y que se les ha dado lo que es el seguimiento. Desde el poder ver los terrenos, qué tipo de terrenos y todo eso para poder invertir. Ya trabajando y ya llevan precisamente tiempo en esto. ¿Alcalde, qué es el servicio para la planta de tratamiento de reciclación? Bien, para la planta de tratamiento es que ahí depende del volumen que puedas tratar. En este caso, nosotros si tratamos las mil toneladas, estamos hablando de aproximadamente una hectárea, una hectárea y media de lo que se estaría utilizando. ¿O sea, las mil toneladas diarias se procesarían las mil toneladas en un día? Sí, claro, así es. Y lo importante aquí es de que lo puedes, en lugar de, esa basura, enterrarla, la puedes convertir, ya sea en biodiesel o en energía o también igual en composta y darle otro tratamiento y lo reciclable poderlo utilizar. ¿Qué hemos aproximado de ese concreto, lo decía la compañera, las intenciones de este viaje? ¿Es el detalle de los trabajadores? A ver, de empresario, empresario, pues va a ser precisamente entre ellos que vayan caminando, el darle a nosotros todas las facilidades. Del tema municipal, tendremos que hablar precisamente con los regidores, ver y checar el marco jurídico y transitar en ello. En lo personal, estoy interesado en poder mejorar lo que son los servicios. Sabemos de que el relleno sanitario fue uno de los mejores hace, no sé, 10, 12 años aproximadamente. Pero creo que ya hoy la tecnología ha ido avanzando y nos hemos quedado rezagados. El objetivo es poder trascender y que esta administración realmente trascienda. ¿Esto de Marta Lina en un día ya fue lo que se ganó en la pasada visita de ellos? En la pasada y en esta, a ver, lo que pasa es que se ha venido trabajando. No es llegar y tomarte un café y decir, ya vas a invertir, no. Es precisamente ver en qué condiciones está, cómo se va a trabajar y el objetivo es de que exista certeza, de que no van a ser defraudados. ¿Por qué? Porque varios empresarios nos han comentado, es que hace mucho tiempo fuimos a México, que hicimos exportar y desgraciadamente nos resultaron algunas personas unos rivales, desgraciadamente. Hoy vemos en esta comitiva y sobre todo en este ámbito diplomático que hay seriedad y es por eso que los empresarios han confiado y se han acercado para poder llegar a invertir en aguas calientes. ¿Perdad, le pueden ver un punto más sobre proyectos de innovar? Claro que sí, lo de la empresa de granito es Pavestone, con V, lo de la empresa de granito. Lo de Innovaria, lo de Innovaria es el poder tener varias empresas incubadoras, que dure el proyecto dos años y que con esto se vean proyectos que sean exitosos. Desgraciadamente, en lo que son los emprendedores, el 80% fracasa y un 20% sobrevive. Entonces, ellos con la experiencia que tienen es poder decir, ver la factibilidad, si hay en ese proyecto o no y checar todo lo que es tu mercado. Y para eso, vas a tener dos años de poder estar incubando y el poder obtener un resultado más probable de éxito. ¿Cuántas y qué tipo de empresas seguirían en Italia con esos 400 mil euros? ¿Cuántas qué, perdón? ¿Cuántas empresas seguirían en Italia? ¿Cuántas se beneficiarían? ¿Y qué tipo de empresas estarían en Italia con esos 400 mil euros? Bien, aquí los 400 mil euros sería a través de una universidad, en donde vendrían catedráticos de Italia, siempre tendrían clases aquí, otras clases en línea y otras clases tendrían que ir precisamente a Italia. Es así como está el programa, que en este caso ellos fue lo que estimaron aproximadamente, pero ya vimos, hicimos un checklist con el rector y creo que se puede bajar muchísimo todavía más. Sobre esto de educación de los posgrados y las becas para posgrados, ¿cuándo ya van a poder los estudiantes empezar a...? Ya, ya está lo que es el convenio, eso ya está y es a través de la Panamericana. Así es. Pues eso es a grandes rasgos, creo que en lo personal fue una gira muy productiva y viéndolo desde los diferentes puntos de vista. El diplomático, el económico, el cultural y por supuesto lo que es el municipio. Entonces, con esto concluimos lo que fue la gira y les agradecemos mucho.